Llega la versión 61 de la Vuelta al País Vasco. Más de 800 kilómetros en seis etapas a lo largo del norte de España. Hermosos paisajes y adrenalina sobre ruedas se combinan en esta prueba World Tour del ciclismo internacional. Vuelta al País Vasco 2022 con la narración de Goga desde España del 4 al 9 de abril. Diez años siendo fanáticos del deporte. Señal Colombia Deportes.